bienvenidos a un vídeo más de Clash Royale gente bueno estaba un poco ausente en esto desde el canal etcétera pero les traigo un nuevo mazo para desafíos el mazo de globo es un mazo bastante famoso ya muchos lo tuvieron que haber visto pero quiero que lo vean un poco en uso para que ustedes también le empiecen a agarrar ahí un poco el toque y a ver si ganan desafíos verdad digamos yo tampoco es que soy tan bueno pero de ahí haya ganado uno que otro este es el mazo para que lo vean gente este es el mazo entonces digamos básicamente el chiste es combinar siempre golem de hielo con el globo y ese es el combo de esta gara lo demás son cartas casi que defensivas o para apoyar el globo bueno como pueden ver ya el Megasbirro estoy a punto de subirlo a nivel 10 estoy esperando nada más para poderlo subir ojalá nos salga bien este cofre que tenemos acá de las 12 victorias que hace un ratito lo gané de hecho quería abrirlo con ustedes también entonces vamos a ver un poco lo que son las batallas gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta que perdí pero les voy a enseñar por ejemplo esta que fue contra sabueso de lava y globo aunque el man prácticamente que no uso el globo en la partida pero sea fue una partida bastante buena entonces vamos a ver qué tal nos va vamos a ponerlo tal vez por dos para que no sea tan tan tedioso entonces bueno viene con sus a hueso de lava yo pongo mi golem de hielo ya tengo el globo ya tengo el globo entonces bueno pongo mi Megasbirro y pongo de una vez el globo o sea me voy con todo para el ataque el madre me lo defiende demasiado bien no le hago nada digamos todo mi combo se fue al carajo pero yo logro defender bastante bien igual y no me hace casi nada de daño bueno me bajó 500 pero o sea gasto bastante elixir como pueden ver yo tengo una pequeña ventaja pongo ahí tumba pongo Megasbirro pa globo de una vez ese es el combo gente hay que hacer presión con ese combo hay que hacer presión por ejemplo si tienen torre infierno o si tienen digamos edificios si pueden quitar el edificio antes de mandar el globo el combo el globo perfecto si no entonces o sea el chiste es estarlo ciclando de que ellos puedan ciclar el edificio no siempre se puede pero obviamente esa es la idea entonces bueno ahí la tabla es mandándome notificaciones de cumpleaños ahí yo veo que ya por el lado derecho está está complicado está complicado él está atacando mucho por ese lado y dime me está jodiendo me está jodiendo entonces bueno ahí me estoy defendiendo con todo mando este globo vean se queda sin nada para defender y mi globo llega entero mi globo llega entero de salud y en este momento logré emparejar la partida me tenía bastante feo me tenía bastante feo pero logré emparejar y vean esto boom zap boom o sea eso era todo eso era todo y llegó el globo boom buena partida el mae apelotó todo digamos el mega piru no estaba entre mis planes pero o sea lo puso ahí y obviamente de una vez pasa demasiado bueno estuvo bastante intensa esa partida a este man a este man lo gorrié pero lo gorrié porque se abandonó la partida luego de que le metí la corona la primera la primer torre se la tiré vamos a dar esta por dos en realidad esto termina demasiado rápido dura menos de un minuto creo ahí voy yo a montar mi ataque verdad cuando no tengo el globo digo perdón el gol en día al igual me mando para que tiene tiene todo el infierno de gma me va a joder porque la torre infierno es muy difícil con este mazo es muy difícil entonces bueno el mando su montapuercos yo mando ahí mi mi lápida y logra hacerme bastante daño en este momento me va ganando tiene la ventaja de caso de mí mando de nuevo el combo el man pone la torre infierno mal y mi globo no logra llegar pero cada golpe de cada estallido del globo son 279 de daño creo o sea es prácticamente una bola de fuego que le estoy tirando por así decirle y él tiene que gastar el elixir para defenderlo aquí lo agarré sin infierno lo agarré sin infierno vieron ahí le pongo dedos arriba ya cuando yo me río digo gracias es porque él se va ahorita ahí está ahí me río le digo gracias es porque ya se fue retiró y como pueden ver yo nada más estoy espameando porque ya ya él abandonó la partida abandonó la partida pero vieron gente o sea el chiste es poder ciclar rápidamente antes de que él pueda tener el infierno de nuevo de hecho vamos a ver esta que yo perdí que el man me dominó realmente me dominó este man como tenía un mazo tan barato podía ciclar el infierno así entonces mis ataques con globo nunca llegaban porque o sea así tenía la torre otra vez y cuando y cuando lograba campearme la torre infierno me ponía el gol en el hielo con cualquier otra cosa y o sea va morir ahí mi globo logra hacer logras el impacto hasta y yo estoy tranquilo creo que no he visto el infierno todavía y le pongo bien jugado ya aquí yo estoy diciendo más este tema me va a costar un montón si logro sacar la victoria mis respetos para mí pero no se pudo pongo ahí creo que el mago eléctrico logró hacerle hay un poco de daño sin embargo el ma me tiene horrible me tiene horrible ahí me está haciendo demasiado daño digamos ya eso es bola de fuego eso es bola de fuego sabido eso es como bola de fuego y dos zapas el sap en reglas de torneo no hace mucho daño así como 59 60 una cocina es una cochinada lo que hace daño ahí mandó la bola de fuego pero sea de espíritu de hielo para no logré hacer nada muy muy dominado este man ahí si ustedes en los comentarios saben que pude haber hecho mejor o que o como como o como debería de jugar contra este tipo de mazo ahí si alguno sabe me lo pone en los comentarios para ver qué tal porque sea no lo logré contra este mal no lo logré o sea me dominó como ustedes pueden ver o sea yo no estoy haciendo absolutamente nada y ella la princesa se me acabó y nada más bien jugado o sea total y completamente dominado me dominó horriblemente les voy a enseñar contra contra esos mazos de golem al último contra jugué contra el que jugué fue de golem de hecho pero ese mal le gané muy muy fácil muy rápido vamos a ver otro no seré este por ejemplo que nada más le gané por una y este este me da risa gente si algo con ustedes me ven a mí cuando ven mis partidas digamos en vivo porque algunas algunos se pueden a verlas cuando yo me pongo ellas para mirar caras y a decir gracias y así es porque me lo hicieron algo que hicieron algo primero y a veces es simplemente porque me da cólera que juguen con cliente no oloría nadie pone gracias gracias me dice ahí me da más me río pero me río el más me dice gracias jugando a ello un mando el globo él viene con sus bárbaras de élite gasta el sap gasta el tronco pero sea su élite ya no hizo nada solamente un golpe y van como le dejé la torre y ya yo me lo estoy riendo ya yo me estoy riendo le estoy diciendo gracias porque la gente o sea no hagan eso no hagan eso no le digan gracias a alguien gente cuando la partida se está iniciando si van a burlarse de alguien y le van a decir gracias háganlo cuando ya tiene una partida prácticamente asegurada o sea vean en este momento en este momento él me dijo gracias y qué hiciste has hecho algo no no pudo o sea no pudo ahí puedo carita llorando jajaja ya cuando yo me jodan yo si me pongo ahí a espamear de todo ahí mando el globo de una vez para el otro lado porque la intención es que él no pueda apoyar el golem gente esto es muy importante cuando juegan contra masos de golem no permitan que él esté apoyando al golem o sea como pueden ver no me ha hecho nada o sea no me ha hecho absolutamente nada yo mando mi globo yo estoy jugando tranquilo mato esas arqueras mi globo va para la torre secundaria un lago daño 700 y ya se acabó el tiempo y al final yo hasta le dejé la torre de la segunda torre más baja de lo que él me tenía la la mía a mí la que me estuvo atacando toda la partida entonces no hagan eso gente no digan gracias cuando la partida está iniciando porque quedan mal quedan mal pero bueno ya vieron más o menos cómo se usa este mazo no es difícil de usar realmente es espamear el bendito globo es eso hay que espamear el globo si hay que tener estrategia digamos cuando él tiene muchas cartas que defienden aéreo hay que hay que montar digamos una estrategia verdad que si él tiene esbirros que tener el sap listo que si él tiene mosquetera que tal vez tener la bola de juego lista o sea ese tipo de cosas entonces bueno vamos a abrir el cofre vamos a donar aquí este montapuercos y vamos a abrir el cofre vamos a ver que no sale en este cofre de desafío ahora no salga megas virus por favor que me salgan megas virus eso es que yo necesito gente eso es lo que yo necesito unos megas esbirros bueno se desmonta puercos eso está bien y bueno flechas que ya ya todas todas mis comunes se van a convertir en oro digamos ya ninguna común la tengo para ninguna me va a dar nada 10 lanzadardos que los tengo nivel 7 migas virus migas virus migas virus estamos a 8 a 8 esos son dos donaciones más dos donaciones más y los subimos a nivel 10 porque nada más 8 más 8 más bueno 18 torre bombarderas 19 cohetes me gusta me gusta este cofre me gusta este cofre globos globos los globos son demasiado buenos buenos cañones que se convierten en oro 44 mosqueteras que llena mosqueteras demasiado buena yo no la uso gente porque en copas altas todo el mundo tiene bola fue con nivel 10 entonces me la matan con una bola de fuego entonces para eso mejor tengo las arqueras que están en el máximo entonces digamos son son mejores que una mosca nivel 9 bueno caballeros eso significaría más oro esbirros que significa más oro 9 lanzarrocas buenísimo lo lanzarrocas de una carta demasiado ahora yo lo usaba mucho antes ya desde acá si no lo estoy usando pero ya al final me salió un cofre bastante bueno y justamente lo que yo necesitaba mega esbirros demasiado bueno gente demasiado bueno y vamos a ver cuántas cartas de desafío tenemos ya 94 mil cartas de desafío ya 94 mil que bien estamos bien estamos bien ahorita estamos de tercero del top nacional creo en costa rica ya tenemos cinco mil cien copas gente cinco mil cien copas estaba pensando en jugar pero la verdad es que me da pereza no tengo ganas de jugar la verdad el multijugador tengo ganas de jugar tengo ganas de llegar las seis mil cartas de desafío que ya no nos faltan nada nos faltan seis mil cartas nada más y llegamos a las ya con ese megas birra al 10 ya no tengo excusa para subir más en copa gente solamente faltaría la hora fue lo que si me faltan muchas cartas casi que la mitad pero ya no hay excusa de hecho yo debería subir más yo podría jugar más y tengo un nivel de cartas para poder subir una pereza sea una pereza porque me da pereza pensar en que luego pierdo y hoy no tengo tanto tiempo para jugar y entonces si lo hubiera hecho tenía que haber sido no sé ayer o antier una cosa así jugar más ayer nada más jugué un par de partidas subía a las 5 mil cien y me dejé de jugar en todo el día nada más jugué unos desafíos ahí pero bueno y de hecho gente de pura suerte me salieron acá en la tienda los megas birras y por eso fue que compré compré los 50 y una vez cada vez que me salió una rara en la tienda yo la compro gente porque el chiste es poder y poder subir las cartas las cartas raras que de hecho ahorita no tengo ahorita como pueden ver digamos tengo las más altas que tengo para subir son la torre infierno que está a punto luego el mago luego tengo el megas birro que el megas birro es el que está más cerca luego sigue la torre infierno luego sigue el mago luego seguiría el minipeca y luego me sigue el montapuercos los demás están en 600 entre 6 ahora nadie también está esta los demás están entre 400 y 500 pero en realidad no son muchas digamos hay poco a poco y las épicas todas las tengo para poner a nivel 6 que tengo varias al 6 las que no subió son las que definitivamente no uso pero debería subir las chispitas y el sabor salado que tampoco los uso entonces no los he subido de nivel pero bueno ya casi yo creo que yo voy a pulsar gente subir mis raras a nivel 10 pero hasta ahí no me interesa subir las a nivel 11 ya nivel 11 está está muy complicado es exagerada la cantidad de cartas que se necesita para nivel 11 entonces ni siquiera lo voy a intentar o sea si algún día subo una carta a nivel 11 es por por oro y gracia del espíritu santo pero no me interesa subir las a nivel 11 para subir a nivel 13 lo único que necesito gente subir todas mis raras al 10 terminar de subir estas épicas verdad y su terminar de subir mis comunes al 13 de hecho ya tengo varias pero si me faltan muchas digamos un cañazo de oro son imagínense y estas zonas tengo nivel 11 entonces tengo que gastar 50.000 tengo que gastar 150 mil en estas 3 4 5 en 5 tengo que gastar 150 mil estás un cañazo y además de eso son 100.000 en estas 456 y eso es más de un millón de oro lo que necesito ya no pero bueno ahí poco a poco se va no hay prisa no hay prisa por si es el nivel 13 no me interesa no me interesa llegar a nivel 13 menos y mis raras van a ser 10 y ya se me va a descargar la tablet pero bueno gente entonces eso sería ya vieron el mazo ya vieron cómo se usa espero que les sirva y eso sería gente se cuidan chao